Después de varios años con bajos rendimientos en la producción de leche, la VPC Francisco Suárez de Bayamo logra revertir la situación gracias a las alternativas locales para la alimentación animal. A través del silvopastoreo con quingrá y suplementar los animales en canoa con caña, quingrá y plantas proteicas como moringa y titunio. Y hoy podemos decir que esta baquería produce más de 400 litros de leche diario y está a 7,5 litros de leche por baño. 200 trabajadores en la Unidad Básica de Producción Cooperativa Netamente Ganadera se ocupan de la atención de alrededor de 1.500 hectáreas y 1.800 cabezas de ganado. La VPC tiene un plan de producción de este año de 536.000 troleches. Hasta el momento hemos producido más de 300.000 litros de leche, con un sobrecumplimiento de leche para la industria de más de 70.000 litros de leche en lo que va de año y una producción total de más de 500.000 litros de leche. Pensamos que este año la VPC logre más de 800.000 litros de leche. Su presidente, doctor en medicina veterinaria y otros especialistas trabajan para incrementar los niveles de natalidad, la reproducción y algunos indicadores importantes. Tenemos una meta para el año que viene, que es lograr esto mismo que hemos hecho en esta baquería, llevarlo a todas las unidades de la cooperativa, es decir, a un 70% de las unidades. La VPC Francisco Suárez es ejemplo entre las cooperativas de su tipo en la provincia de Granma. Mucho empeño ponen a diario estos hombres para superar obstáculos y alcanzar lo que de ellos se espera. Lisette Márquez, en directo.